El mejor músico en la historia ¡Guau! ¡Date, espera! Quédate conmigo, amigo No sé qué Es este lugar ¿Miguel? ¿Qué sucede aquí? Dime cómo te conozco Son tus ancestros Soy terriblemente alérgico Pero no tiene ni un pelo, señor Y yo no tengo nariz Así son las cosas Si no vuelves para el amanecer Te quedarás aquí para siempre ¡Es el niño vivo! Pero antes, tengo que buscar a Ernesto de la Cruz Yo te ayudo ¡Vamos! ¿Algo que declarar? ¡Es hora del show! No sabe cómo lo admiro ¿Le importa si? ¡Señor de la Cruz! ¡Aquí está! ¡Me convierto en esqueleto! ¿Qué? Toda mi vida siempre hubo algo que me volvía diferente Es inútil negar a que has venido al mundo ¡Ya se amanece ya! Ahora tú debes decidir ¿Qué estás haciendo? Camina igual que un esqueleto Para ser igual No, los esqueletos no caminan así ¿Así lo haces tú? No es cierto ¡Ya basta! ¡Suscríbete al canal!